Hola amigos, estamos en nuestro segundo programa del Millón que Prometimos, que esperamos que Dios nos permita llegar. Estoy aquí con el canal de YouTube JLGB México AMLO. Hola Alan Guba, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Vaquita Política? Bien. Pues aquí estamos empezando el segundo programa, estuve en el primero y espero estar en muchos más. Pues tú me dirás. Pues mira Alan. ¿Qué tema vamos a manejar hoy? Pues vamos a continuar con el primer programa. Ah ok, me parece bien. El asunto de pensiones, de las pensiones universales, que ya han surgido ahí cosas nuevas. Lo más reciente, lo que dijo el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera. ¿Qué te parece si continuamos con este tema ya para cerrarlo, con la actual que tenemos? Y de paso pues para ver si nos da tiempo de ver cómo va a estar lo de la vacunación. O lo que sabemos por lo que nos ha platicado él en sus mañaneras. Ajá. Bueno, pues ahí está el video. Es lo que acabo yo de mencionar. El presidente está tratando de evitar que se hunda ese barco. Esa es la impresión que a mí me da. Y pues los marineros no están. ¿Dónde están? O les falta una persona que pueda comunicar toda esa información que debe tener la Secretaría. O sea, les falta el gatel que tiene la Secretaría de Salud. Les falta en la Secretaría del Bienestar. Es lo que yo vi. No es nada malo ni peligroso, pero ahí está el detalle. Es mi opinión. Ok, Alan. Pues sí, pues ya sin entrar. Es que dice que se van a, este, a, que se va a empalmar con, algo dijo, ¿no? Que se va a empalmar con la vacunación. No sé. Sí, sí, sí. Como ya lo dijo el martes pasado, que fue la conferencia de salud, que en donde estuvo el doctor Hugo López-Gatell, se van a hacer brigadas de 12 personas con personal de la misma, de todas, de varias secretarías que van a vacunar a 3 millones de adultos mayores que se encuentran en las zonas más alejadas de México, que no, que son zonas sin urbanizar, este, en la sierra. Entonces, ese trabajo tan complicado, yo creo que es también lo que los tiene ahorita a ellos complicados, porque apenas están definiendo cómo va a ser la logística, cómo van a lograr todo ese trabajo. Y para no ir dos veces y tener que hacer el pago ahorita y luego volver a ir al marzo para la vacunación, que es cuando el presidente explicó que es cuando él tiene la meta de que estén vacunados esos 3 millones de adultos mayores, que además son los más afectados y por eso le urge que también reciban la vacuna. Por eso es que, pues, ahorita están en ese lío de que, pues, no han podido empalmar bienestar con el asunto de vacunación y por eso yo creo que es que se desfasó básicamente el pago de la pensión universal. Ah, ok, ya entiendo. Sí, algo escuché yo de que para la vacunación se iba a hacer un grupo que iban a ir hasta, no sé, militares, la Guardia Nacional, iban a estar, no sé si en cada grupo algo ahí, creo que son dos o cuatro, este, guardias para asegurar la entrega que no vaya a haber problemas, que se quieran robar las vacunas, ya saben cómo son los de la... Sí, las vacunas y los recursos, ¿no? Los de la derecha, exactamente. No, y los recursos también tienen que ir porque llevan el dinero en efectivo para dárselo a la gente. Entonces, a lo mejor es buena idea, ¿no? Empalmar, se ahorra, se ahorra el gobierno esa lana que al final de cuentas es dinero de todos, pero, este, pues, sí está haciendo movimientos ahorita medio fuera de lo normal y es lo que ahorita tiene, yo diría, en ansiedad a los adultos mayores que son muy propensos a entrar en ansiedad porque lo primero que piensan es, ¿qué pasó? No me llegó, ¿ya me la quitaron? ¿Ya no me la van a dar? ¿Qué voy a hacer? Porque muchos de ellos, sobre todo los que no tienen pensión del IMSS, pues, apenas si les alcanza para comer así de ese tamaño, entonces imagínense. Pues, sí, así es, así es, amigos. ¿Cómo van a estar integradas las brigadas? Entonces, como ya comentamos hace un momento, es un trabajo arduo, este, complicado, difícil y, pues, creo que esto es lo que está atorando tanto las pensiones de adultos mayores y, aún así, el presidente nos trata de dar información. Entonces, pues, ya para no seguir con este tema de vacunas y pensión. Oye, ¿pero cuántas brigadas son? No, 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 no. Diez mil. Diez mil. Diez mil brigadas. Y en pueblos y en monte y en sierra. Y esas brigadas son las que van a intentar vacunar a finales de marzo, que también lo dijo en esta misma conferencia, en una parte del video, a tres millones de adultos mayores. Ese es el reto. Por eso están tan saturados, yo creo. Pues, sí, de hecho, sí. Ok. Bueno, este, yo quiero comentar nada más esta parte de que, en el, el video, cuando estaba el video, vaquita política, me, me comentó que, que a lo mejor sí le estoy tirando mucho a la Secretaría del Bienestar. Pero miren, el presidente tiene una retención fantástica y envidiable para recordar fechas, datos. Ahorita lo que está comentando, pues, son cosas que no hemos oído a nadie en la Secretaría del Bienestar decir, ni llamando al dichoso teléfono que es el único y que luego se satura porque es el único teléfono, es el 800-693. Creo que sí es 693-639-4264. Perfecto. Ok. Entonces, yo decía, ¿por qué en estos momentos de crisis, cuando la Secretaría del Bienestar tiene trabajo tan acumulado, no poner a una persona como estaba en las tardeadas o en las, este, como lo de Gatell? Las conferencias. Las conferencias de las 5 y las 6. Conferencias antes de las de Gatell. Creo que eran de las 6 la de la Secretaría del Bienestar. No, era la, sí, la de las 5, porque la de las 6 era la de economía. Bueno, pues, pues, yo, este, extraño esas conferencias. Sobre todo en estos momentos. Ahorita estarían ahí informándose, preguntando, periodistas y youtubers, etcétera, y aclarando estas dudas que no tienen ninguna necesidad, digo yo, de complicarle la vida al presidente. Digo, complicarle la vida porque si el Bienestar Secretaría del Bienestar no tiene esa información, ¿por qué creen que la debe de tener el presidente? Pero el presidente trata de sacar el barco a flote, como sea. Bueno, sí reconocemos que el presidente trata de dominar todos los temas en la medida de lo posible, pero la verdad es que siempre nos sorprende porque para todo tiene una respuesta. Este, y el Bienestar, pues, si, si llamas, pues la verdad es que siempre la información es un poco tardada. Hay que insistir mucho, hay que esperar. Este, son varias llamadas para que te resuelvan un tema. Y los primeros, los registros de los nuevos ingresos, pues, a lo mejor hay gente que dice, no, pues, yo llevo un año esperando. Entonces, y a lo mejor sí hay ahí un poco de deficiencia. Y, pues, lo que tú dijiste, a lo mejor porque les falta un buen coordinador. O, bueno, no, no, no sabe, no sé, no quiero decir que están haciendo su trabajo. Yo pienso que falta más transparencia. La gente que llama normalmente, por ejemplo, adultos mayores, este, quieren saber qué pasó con la solicitud que metieron hace un año. Por ejemplo, por decir un año, habrá algunos que la hayan metido antes. Ellos están mes con mes esperando. Cuando llaman al teléfono, le piden todos los datos que ya se los pidieron una vez, lo que ya comentábamos en el video pasado, en el número uno de esta serie. Exactamente. Y acaban diciéndoles, este, ah, este, por favor tenga paciencia, este, un, ¿cómo se llama? Servidor de la nación. Servidor de la nación se pondrá en contacto con usted. Y ahí lo dejan, esperando, esperando. Unos desesperados, unos ya dicen, no, ya no quiero nada. Otros, este, los mensajes de la página de YouTube, del canal, pues, sí dicen leperadas, groserías, también las saben decir. Sí, los, los adultos mayores. Y, pues, bueno, digo, más transparencia. Caramba, ah, sí, ya está usted registrado aquí. Ah, sí, tenemos sus datos. Mire, si no lo han visitado en tanto tiempo, por favor, la señorita que va a ir a visitarlo es tal, no sé, deben de tener más transparencia, más información. Mira, yo no diría más transparencia, más agilidad a lo mejor. O sea, no sé si la palabra adecuada es transparencia. A lo mejor sí, no, no necesitan ponerle más, este, atención a su trabajo y atender a las personas de estos, beneficiarios de estos programas, pues, como se merecen. A mí me gustaría que un adulto mayor pudiera entrar a una página o a la página del Bienestar y que pudiera checar que sí, que está en espera, tiempo aproximado. Así como dice el Metrobús, que es maravilloso, el Metrobús te dice, este, tiempo estimado de espera del otro camión, dos minutos. ¡Guau, qué maravilla! Ni en el metro hay eso. Pues, sí. En el metro tú te paras y nomás estás mirando al túnel a ver cuándo llega. Ese sistema se puede hacer. ¿Por qué no lo hacen en el metro? ¿Por qué no lo hacen aquí? ¿Por qué no hay esa transparencia? ¿Por qué no puedo ver yo esa página y decir, sí, ya estoy aquí? Aquí dice, decía el mes pasado que tenía que esperar tres meses. Ah, hoy ya nomás espero dos meses. ¿Por qué no puede haber esa certidumbre para estas personas que por algo se están ganando esa pensión? Son gente que ya dieron mucho al país, quieran o no. Aunque algunos digan, no, ellos no trabajaban porque no estaban en el IMSS. No cotizaban al seguro. Caramba, más a mi favor. Son gente que también se la ha fregado y a veces muchísimo más que los que están en el seguro con todo respeto. Pero, caramba, no tuvieron ni la oportunidad de un mejor salario, ni de casa, Infonavit y ni de pensión. Es justo eso. Justo lo que está haciendo el presidente de ahora sí estarles dando algo, algo de lo mucho que nunca se ha dado en otros sexenios. Pues, estoy completamente de acuerdo contigo, Alan. Pues ya nos extendimos un poco más, pero bueno, creo que siempre es bueno platicar esto. Y espero que no los hayamos aburrido. Que continuemos con un programa próximo y les mandamos saludos, bendiciones y trataremos de seguir informando lo más pronto, puntual que se pueda. Saludos. Pues yo soy Alan Guba, me despido también. Gracias por permitirme estar aquí. Y voy a tomarme un té de tila para calmarme porque, pues sí, a veces hasta corajes hago. Pero bueno, es parte de y seguiremos aquí informando. Vaquita Política, síganme en redes, Facebook, TikTok, YouTube. Nos escuchamos pronto. Bye. Gracias. 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 Gracias.